Hola a todos y bienvenidos a la radio. Hoy estamos aquí para hablar de cine. En clase hemos estado practicando y aprendiendo a cómo ver películas. También de ello hemos aprendido cómo presentar personajes. Para ello estamos Dani, Inma, Clara, Lara, Sofía y yo. Nos acompaña Pablo y nuestro profesor Steven con los alumnos Estela, Marina, Isabel, Luis, Toni, Conrado, Nicolás y Álvaro en los cachivaches técnicos y el resto de los alumnos de público. Muy bien. Bueno, y vamos a hablar de cine y de presentación de personajes. ¿Qué película habéis escogido vosotros o qué personaje os ha llamado la atención? Pues hemos escogido el personaje de la mujer barbuda perteneciente a la película de The Greatest Showman en el año 2017. Y esta secuencia está protagonizada por Hugh Jackman y el personaje en cuestión interpretado por Kila Setel. ¿Y os ha gustado esa película? Sí. Yo no la he visto. Pues te la recomiendo. ¿Y la clase la ha visto? Sí. En drama, ¿no? Sí. En drama. Oye, contadme, ¿por qué habéis escogido este personaje? ¿Por qué en cuestión? Hemos escogido este personaje porque nos pareció bastante interesante la manera en la que trataban a una persona que es diferente al resto de manera diferente. Desgraciadamente, estos casos ocurren muy frecuentemente en los colegios, salen las noticias de casos de bullying por ser diferente. Muy bien, bueno, pues yo creo que vamos a ver la secuencia y así hablamos de ella y a ver si habéis acertado. Ya es tan bonita como decís. ¿Qué? 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 No, 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 no. No entienden, pero lo harán. No es un personaje de Hugh Jackman que entra muy decidido a un espacio lleno de mujeres. Lo primero que nos llama la atención es que es un plano general que está grabado a contraluz y que está lleno de mujeres. Muy bien, ¿y cómo son estas mujeres? ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien sabe? Están diferentes, pero así en general están como uniformadas. Uniformadas por el trabajo que hacen, que es lavar. Una lavan... No. Sí, es una lavandería. Es una lavandería. ¿Y cómo está? ¿Cómo está rodada de iluminación? ¿Os ha llamado la atención algo? Sí, los colores son grisáceos y la cámara está a contraluz. Y por eso se ve tan oscuro. El espacio es como triste. ¿Qué significa que el espacio es triste? ¿Por qué es triste una lavandería? Porque no es un sitio donde la gente quiera estar, que la agrade. No es un trabajo que... No es algo divertido. No es un trabajo divertido donde todo el mundo... Entonces es un sitio en el que no hay nada de alegría o no hay nada bonito ahí. ¿O sí que hay algún detalle? Como ha dicho Inma, es un lugar con colores grisáceos, así de contraluz. Que todo es muy oscuro, todas están haciendo como lo mismo. Pero luego se escucha una voz de fondo muy aguda, afinada. Y así como que femenina. Es decir, que en este ambiente, que no querrían estar, que es un lugar de mujeres, pero es como muy trabajadoras. Y en el que no hay felicidad, pues hay alguien que canta muy bien, ¿no? Muy femenina. Sí, sí. Claro, como que va a buscar una cantante. Podría ser, ¿no? Que esté buscando una cantante o alguien. Le llama la atención la voz. Efectivamente. Muy bien, ¿y qué pasa después? Pues va, como ha dicho Sofía, creemos que buscando una voz. Y cuando está a punto de pasar a buscar la voz, hay una mujer que estaba lavando también una lavandera, que le dice como con la mano que se pare. Y él, como decidido, le indica como que no, que va a seguir. Y entonces cambia a un plano corto, donde podemos ver a una mujer, que se supone que es la voz femenina, creemos, porque en cuanto habla de ella, deja de cantar. Y la vemos como detrás de una sábana, solo vemos de nariz para arriba. Eso nos indica que está separada a través de esa sábana, que podemos ver que es una sábana, porque está separada con una pinza y una separación entre sábana y sábana. Podemos ver que está separada de las demás trabajadoras, por lo que sea, porque a lo mejor tiene algo diferente, como ha dicho Lara antes, que la aparta. Y también puede significar como un velo, nos recuerda a un velo, ya que está ocultando algo o puede ser que esté ocultando algo. Después vemos un plano subjetivo desde los ojos de la mujer, que está detrás de la sábana, y vemos a nuestro personaje principal apuntar hacia ella, como que va a ir a por ella, y entonces se acerca. Y al acercarse, lo primero que hace es que coge la sábana y la arrastra, lo cual nos recuerda un poco a cuando en el telón se abre para descubrir qué hay detrás. Como en el teatro, claro. Entonces lo abre y podemos ver que tiene un rasgo diferente, como sospechábamos antes, que es que tiene barba, que no es una característica común de las mujeres. Y la cámara empieza ya con planos cortos de cada personaje, y en el momento en el que el hombre descubre qué es la diferencia del resto a la mujer, pues nos enseñan un plano corto de la mujer, como que está asustada. Y el hombre le dice que es extraordinaria, única e incluso bella, que a quién no le gustaría que le dijesen eso. Y en el momento en el que le dice el hombre eso a la mujer barbuda, se escuchan voces de las mujeres riéndose. La mujer mira con cara de... como que le da vergüenza el que haya hecho ese comentario, y el hombre se gira de la misma manera que ella, y ahí es cuando vemos que los dos tienen algo en común, que están unidos. Es muy curioso, porque la secuencia lo que te dice es que en la diferencia está lo extraordinario, lo único e incluso lo bello. Pero que quizás la sociedad, por esa parte que está en el otro lado del telón, pues no siempre es capaz de valorar como bello o como extraordinario, y ahí es donde viene esa discriminación quizás de la que hablabas del principio. Bueno, ¿y de qué os ha servido hacer el trabajo? ¿Habéis sacado algo en claro? ¿Os ha gustado hacerlo o no hacerlo? Pues a aprender a presentar un personaje bien, y como a fijarnos que cada pequeño detalle de todas las escenas, pues que tienen un significado para que todo tenga sentido. Efectivamente, ¿no? ¿Y vosotros? ¿Alguien? ¿Algo que decir de la secuencia que os haya gustado? ¿Que no os haya gustado? Sí, que la vestimenta, los colores, todo representa algo, y está hecho para dar una idea de lo que quieren presentar o enseñarnos. Que todo tiene algo que ver, por eso todo está ahí, por alguna razón. Todo cuenta, ¿no? Tengo un amigo que dice, todo cuenta y todo está puesto por un detalle. ¿Sabéis a mí lo que más me gusta de la secuencia que habéis escogido? Que pertenece a una película que está cogiendo, como decía Lara al principio, algo que está en la sociedad, algo que está en la realidad, y que utiliza el cine para denunciarlo, y de alguna forma para enseñarnos a todos que la gente diferente es única, extraordinaria e incluso bella. Así que cuando vosotros tengáis que pensar vuestras historias, pensad algo que sea cercano a vosotros y que queráis aplaudir, criticar o cambiar, que para eso sirve el arte también, ¿no? Bueno, me gustaría saber cuántos años tenéis. Tenemos 13. Porque con 13 años yo creo que habéis visto muy bien, ya habéis sabido analizar muy bien la presentación de un personaje. ¿Y quién despide esto? Pues yo. Tendrá que despedir este programa, venga. Daniel, despide. Pues nos despedimos, hasta el próximo programa de cine. ¿Y qué decimos? ¡Hasta luego! Oye, un aplauso a todos, que lo habéis visto muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.